Hola gente, un saludo para la gente de Tres Arroyos de acá desde el lugar histórico, desde Chicago con una temperatura de menos 30 grados parece que no, pero estamos en un día histórico que solo es para valiente salir afuera pero solo queda mi memoria recordar que para estos días yo andaba por allá con 30 pero no bajo cero un saludo para toda la gente por allá y bueno, para que vean que la gente de Tres Arroyos es valiente y que a donde nos lleve el destino ahí andamos y bueno, hay que darle con todo un saludo para todos, para la familia y bueno, vamos a ver como nos va en este día una simple vista no parece pero si estamos a menos 30 grados y menos 44 grados de sensación térmica un saludo gente